¡Suscríbete al canal! 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 Estudiar, patrullar, nuestra tierra Por nuestra sangre, por nuestra casa Por nuestra sangre, por nuestra tierra Nuestra sangre ha corrido por esta tierra Por siglos, nuestra sangre ha corrido por esta tierra Nuestra sangre ha corrido por esta tierra Por siglos Nuestra sangre ha corrido por nuestra tierra Nuestra sangre ha corrido por nuestra tierra Por causa de los imperios que eran guiados por dioses procedí Con honor de los imperios que eran guiados por dioses procedí Con honor Por causa de los imperios que eran guiados por dioses procedí Por causa de los imperios que eran guiados por dioses procedí Por causa de los imperios que eran guiados por dioses procedí Con favor de los imperios que eran guiados por dioses procedí Con honor Por causa y honor Por causa de los imperios que eran guiados por dioses procedí ¡Gracias! 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 ¡Hecha de entieras! ¡Vaneras! ¡De una raza! ¡Gloriosa! ¡Seremos! ¡Un golpe! ¡Seremos! Teremos un martillo Teremos un golpe Teremos un martillo Nuestra colección Forten et terre Take it hand Let's withstand us Let women We're paid A non-rosse Only the holy söz ¡Suscríbete! 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 La historia En el que está La historia La historia Ya la verdad es que no te No te lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aslan Asos El Aslan Calo al resto En Obstitlan Pero ya te llevan La tierra salgada Ya te conquistan El destino antiguo Piedad y llena Esa tierra salgada Asos El Aslan Asos El Aslan 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 En nuestro imperio Una En nuestra tierra Una En nuestro sangre Una En nuestro imperio Una En nuestra tierra Una 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 Una